Ajá, otro más, ahora nos vamos para el club, vámonos, vámonos, ¿quién dijo que no? Ah, ¿quién dijo? Prepárense, prepárate, pongan las manos arriba, pongan las manos arriba, si me sienten, ¿cómo? ¿cómo? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Pon las manos arriba si me sienten, en este club más mami está caliente, vamos mi gente, vamos a bailar, Brinde su trago, vamos a gozar, pongan las manos arriba, si me sienten, en este club más mami está caliente, vamos mi gente, vamos a bailar, Brinde su trago, vamos a gozar. Miro pa'l lado y la gente está bailando, miro pa'l otro lado y la gente está sudando, de aquí te veo la cabeza está ceñando, y las cinturas moviendo del lado al lado, en la barra si la gente está tomando, los que bailan en el piso están baleando, y los tipos aquí aprovechando, lo que pasa en el club es un estando. Pon las manos arriba si me sienten, en este club más mami está caliente, vamos mi gente, vamos a bailar, brinde su trago, vamos a gozar. Pon las manos arriba si me sienten, en este club más mami está caliente, vamos mi gente, vamos a bailar, brinde su trago, vamos a gozar. Oye, no se asusten mami, si esto lo que le trae el negro Para que muevan las caderas y su cuerpo Está caliente pero eso no es de menos Cántalo así, muévelo así Gritando por mí, pa' que se viste así Tentándome a mí, en el club así ¿Cómo? ¿Cómo a bailar? ¿Cómo? Tentándome a mí, en el club así Pónganme las manos arriba si me sientes Tentándome a mí, en el club así En este club la mamita caliente Tentándome a mí, en el club así Vamos mi gente, vamos a bailar Tentándome a mí, en el club así ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡El club! Pon las manos arriba si me sientes Venga te tomas, mami, está caliente Vamos mi gente, vamos a bailar Tentándome a mí, en el club así Pónganme las manos arriba si me sientes ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, vamos a gozar! ¡Otra mano de arriba! ¡Sigue el cielo! ¡Venga, tengo más magia, está caliente! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, vamos a gozar! ¡Sigue meleando! ¡Vamos, vamos! ¡Mi gente! ¡Eh, eh, let's go! ¡Pongan las manos de arriba si me sienten! ¡Ahora es otro más! ¡Oh! ¡No esperen por otro más! ¡Yo soy el músico en el club! ¡Yeah, yeah!